Manu Sánchez se dio a conocer en la televisión autonómica andaluza, Canal Sur, en programas como Hagamos el Humor, dirigido por Tomás Samers y Germán Ameave y presentado por Guillermo Samers e Ivón Reyes. Entre 2006 y 2007 presentó su primer programa, De la mano de Manu, Canal Sur, formado por varias secciones, monólogos, entrevistas a diferentes personajes famosos, reportajes en la calle, entrevistas ficticias en clave de humor a personajes ya fallecidos y actuaciones en directo. Entre sus colaboradores están, Dieguito, Silvia Medina y Raquel Winchester. Durante la programación especial de la Navidad de 2006 Manu protagonizó varios programas especiales en Canal Sur. Posteriormente, condujo el programa Colga 2 con Manu, emitido en Canal Sur 2 y que trataba los temas de actualidad en clave de humor. Algunos de sus colaboradores fueron, Inés Lamaga, Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla, el actor José Mari, Valerita Sola sexóloga y el filósofo David Vico. Durante el verano de 2009 dirigió el programa Andaluces, Somos más y mejores para Canal Sur. En este programa, Manu tenía la misión de terminar con los tópicos y estereotipos de Andalucía. Desde 2009 dirige y presenta la Semana Más Larga, programa semanal emitido por Canal Sur 2 los miércoles a partir de las 22.15. Y que cuenta con colaboradores como El Sevilla, Valerita Sola, David Vico el filósofo y la modelo Anabel Armario. En 2013 la cadena decide cancelar el programa y prescindir de Manu Sánchez debido a recortes presupuestarios. En el año 2011 colabora con Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla y su grupo musical Mojinos Escocios. En una canción de su nuevo álbum, llamado Menacha Trois, presenta, junto al equipo de Canal Sur TV, los cuartos de final, semifinal y gran final del Coac 2011 y 2012 en el Gran Teatro Falla de Cádiz. En el año 2012 participa en el pregón de Niña Pastor y del Carnaval de Cádiz de dicho año en la Plaza de San Antonio. En el verano de 2012 presenta, Satán y Eva, en Canal Sur junto a la modelo y presentadora Eva González. Un programa de humor basado en vídeos de archivo que recopilan los mejores momentos vividos en la cadena pública tras su salida de Canal Sur. Manu Sánchez colabora ocasionalmente en Zapeando. El programa de zapeo de la sexta y el 9 de noviembre de 2013 estrena su obra de teatro El Rey Solo. Mi reino por un puchero. Desde octubre de 2014 participa como colaborador en Anda Ya, Morning Up Show, de los 40 principales. Desde abril de 2015 y hasta junio de 2015 fue director y presentó El Último Mono. Un late night show semanal emitido por la sexta. Tras su paso por la cadena nacional estrena en octubre de 2015 El Último Santo. Su segunda obra teatral con la que continúa de gira. Espectáculo en el que encarna al mismísimo Satán para anunciar la llegada del apocalipsis. En este mismo mes se incorpora como colaborador al equipo de Cadena Ser donde analiza semanalmente. La actualidad en el programa La Ventana Andalucía con su perfil social más comprometido en abril de 2016 comienza como presentado en Vuelta y Vuelta. Un programa de reportaje semanal emitido por Canal Sur. Es según la productora del programa 16 Escalones. Es un programa de reportajes en clave de humor que tiene como objetivo mostrar una perspectiva de Andalucía y de temas de la comunidad, desde la que nunca antes se había retratado. El día 19 de febrero de 2017 presentó la gala del 55 aniversario de Coviran en el Palacio de Exposición de Sevilla.